Hola a todos amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque les doy este traído a un nuevo juego completamente free to play al canal. En este video estaremos hablando de Pixel Barrel, un juego NFT que en estos momentos ya vamos a poder comenzar a jugar, específicamente la versión beta. Estamos bastante a tiempo, pero bueno, sin tanto alargar esta introducción, los dejo directamente con el video. Recuerda suscribirte. Como ya es costumbre, lo que puedes estar viendo en esta parte del video son algunas imágenes que tenemos acerca de este proyecto. Te estaré dejando todo eso mientras yo te cuento un poco acerca de qué va y ya nos estaremos pasando a la página web. Pixel Barrel es un juego en donde los usuarios pueden experimentar batallas en el espacio de Barrel Royale, uno de los diversos eventos de Pixel Planet. Además de aumentar el valor digital de artículos como Mecha NFT y vienes a través del juego. Pero bueno, te estarás preguntando qué es lo que hace único a este proyecto, pues te cuento. Y es que Pixel Barrel es un juego de disparos casual en el que vamos a poder experimentar dos modos de juego. Contaremos con un modo PvP que es el jugador contra jugador y el modo PvE o jugador contra entorno. Todo esto gracias a las diferentes armas y a las habilidades al controlar a nuestros NFT. Que por cierto, aquí tenemos que hacer un paréntesis y aclarar que los NFT o los protagonistas del juego se llamarán Mechas o Mechas. Además es importante saber que el proyecto utiliza la inteligencia artificial. Que bueno, esto creará una visión del mundo utilizando una famosa herramienta que todos conocemos, que es el ChatGPT. Y será posible predecir la victoria del Mecha, además de obtener Core a través de las apuestas. Hablando un poco acerca de cómo es que va a funcionar el proyecto, tenemos que saber que está construido sobre la base principal de Polygon. Esta red que es bastante conocida por su bajo costo de gas y su rápida velocidad de procesamiento. Y aquí te estarás preguntando qué es lo que estaremos ganando. Pues contaremos con un token, así como en todos los juegos NFT. En esta ocasión el proyecto nos presenta a Core, un elemento del juego que se puede adquirir a través de la clasificación de puntaje a través de PvP en arena. Es decir, que existirá una tabla de clasificación en donde si es que nosotros obtenemos más puntos, estaremos llegando más arriba. Y los jugadores que queden hasta el top de esta tabla de clasificación serán los mejores recompensados. Obviamente va a ser bastante complicado llegar hasta los primeros lugares. Sin embargo, de igual manera, estas recompensas serán bastante buenas. Pero también tenemos que saber que además de este token existirá otro. Es decir, que este juego tiene una economía dual, por lo tanto podremos encontrar dos. El siguiente token con el que contaremos es el PwC. Qué bueno, vamos a poder cambiar nuestros tokens o monedas Core porque más bien estas serían unas especies de moneda por el token que sí sería token como tal, el PwC. Y como ya te comentaba hace unos momentos, algo que nos interesa bastante del juego es la jugabilidad free to play. Lo que sí tenemos que saber es que existirán diferencias con estos dos modos de juego. Entre estos aspectos tendremos dos bastante importantes, que es la adquisición de los tokens y las habilidades de nuestros personajes. Pero bueno, ya estaremos hablando acerca de todos estos temas y más en la página web. Sin nada más que comentar por este apartado, vámonos directamente a allá. Y ya nos encontramos en la página oficial de Pixel Battle. Y bueno, lo primero que vamos a poder ver una vez entrando aquí es este botón de beta play. Es decir, que actualmente ya vamos a poder comenzar a probar este juego como tal si le damos click. Como puedes ver, ya hemos abierto este juego como tal. Solamente bastaría esperar a que esto cargue. Como puedes ver, es bastante lento. Me imagino que esto más que nada es por mi ordenador o por el internet. Pero bueno, ya nos ha cargado. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir el idioma. En este caso voy a elegir inglés. Y como era de esperarse, el segundo paso que tenemos que hacer obviamente es conectar nuestra wallet. En este caso no la voy a conectar porque también contaremos con la opción de invitado. Así que vamos a elegir esta opción. Después en esta parte, al ser yo un nuevo jugador, tengo que darle click a New Start. Y si es que tú ya has jugado este juego con anterioridad, pues sería la segunda opción. Una vez haciendo estos pasos, el juego nos estará otorgando este código que puedes estar viendo en pantalla. Hay que ser bastante cuidadosos con este código. En mi caso no lo voy a tapar porque no voy a jugar este juego después. Básicamente por falta de tiempo. Pero bueno, aquí van a copiar esto y lo van a guardar en algún lugar seguro. Después tendremos que elegir nuestro nickname. En mi caso voy a elegir mi nombre y algunos números. Y después darle click a OK. Y después de esto ya finalmente podremos entrar al juego como tal. En donde podemos ver este pequeño tutorial que sí vamos a hacer. Como puedes ver, ya nos encontramos en el juego. Y el tutorial es bastante intuitivo. Como te comentaba hace unos momentos, no tendremos que apagar para poder comenzar a jugar. Las teclas que tendremos que usar una vez entrando son el típico WASD. Y así básicamente nos estaremos moviendo dentro del mapa. Pero bueno, básicamente así es como podremos entrar a Pixel Battle. Hablando un poco acerca de las cosas que tenemos que saber sí o sí antes de comenzar a jugar. Te voy a contar un poco. Como en toda buena página de proyecto de juego NFT. Aquí podemos encontrar este pequeño contexto del mundo en el que nos encontraremos. En este caso se nos estará contando la historia detrás de todo este mundo. Que bueno, como puedes ver al parecer hay bastantes personajes y será algo compleja. Por lo que por el momento no estaremos abarcando mucho respecto a este tema del juego. Ahora vamos a ver un poco acerca de los aspectos más importantes que tenemos que revisar. Si es que vamos a comenzar a jugar relacionadas al PvP. Básicamente se nos habla acerca de tres características principales. Las batallas campales, los sistemas de habilidad y el desarrollo de las ventajas. Hablando un poco acerca de la batalla campal. Se nos dice que vamos a poder ganar recompensas, completando misiones o destruyendo a nuestros oponentes. Esto entraría justamente en el modo PvP. También contaremos con el tema del sistema de habilidad. En donde el jugador como tal estará desarrollando y eligiendo habilidades que se adapten a su modo de juego. Entre estas tendríamos las que puedes estar viendo en pantalla. Que sería el Death Note, que aquí se nos dice que incrementa el poder de ataque. También contaremos con el tema del Shield, que esto es escudo. También tenemos al Push, que esto estará empujando a los enemigos. Y el Gidmiss. Espero que así se pronuncie, pero bueno. También tenemos el desarrollo de ventajas. Aquí estamos entrando en tema de estrategia como tal. Respecto a los NFTs que podremos encontrar dentro del juego. Contaremos con 5 o más bien 5 clases. Estas clases van a depender de la rareza. Que serían comunes, raras, super raras, héroes y legendarias. En donde los NFTs comunes obviamente serían los más fáciles de conseguir. Y los más difíciles obviamente serían los NFTs legendarios. Y otra cosa importante que me parece que no he mencionado. Es el tema de cómo es que estarán armados estos robots o estos mechas. O mechas. Entonces tenemos que saber que se estarán dividiendo en 5 partes. Que serían estas que puedes estar viendo en pantalla. Estas partes serían los Pilot, Cockpit, Accessory, Body y Legs. Obviamente si nuestro NFT cuenta con mejores piezas. Este será mucho mejor y más poderoso. Pero bueno. Eso ha sido. Ten parte respecto a este gran proyecto llamado Pixel Bar. Espero que este video les vaya a ser de bastante utilidad. Y si te gustan los juegos NFT. Te invito a suscribirte a este canal. Generalmente te estaré trayendo los mejores juegos NFT. Con o sin inversión. Ya que estás ahí. También te invito a activar la campanita de notificaciones. Así no se te pasará ninguno de mis videos. Sin nada más que decirnos. Estaremos viendo en un próximo video. Adiós.